¡Eso! ¡Por Dios, alto! ¡Yo creo que vamos a pintar en un celular! ¡Soy un golbeco! ¡Venga, gozadad a disfrutar! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Vamos a partir de esta noche! ¡Eso! ¡A ver, échale una vueltita! ¡Eso, otra vueltita! ¡Eso, eso, eso! ¡Cuidado que la acataría el pedo! ¡Eh! ¡Me puede decir que ha tomado mucho! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Coppa! ¡No es lo que se ponta la suerte! ¡V裡面, de esta noche estoy! ¡Y en eso, yo te rokuco la acataría! ¡No yo subí, te tengo! ¡Sapacaditos, sapacaditos, sapacaditos, sapacaditos! ¡י, te brigo! ¡Vamos a ver! Arriba las palmitas a esos ecuatorianos Que se vea, que se vea con sentimiento Chin, 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 chin Miren sus compadres, miren esa alegría Chin, 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 chin Que se santa como el cantín Y más hermosa que nos da Que eres besosa como el cantín Sámate algo, sámate algo Mire así, así como yo, eh Chin, 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 chin Chin, chin, chin Here we go